Amigos, amiguitos, ya nos cayó el rebalanceo de habilidades, con lo que Black Rose se nos cayó y el Meclor también y seguramente Giros no. Pensando en eso, revisé la tier list acá en Master Deer Meta y pues miren que el Salaman Great es el indiscutible tier 1, pero ya tenemos ajustado y ya hay tier 2. Odais es un deck que tengo rato queriendo armar pero que por decir día no lo armé y que ante la... ante la inminente salida del Nuevo Mundo pensé mejor esperarme, así que como tengo la mitad de cosas a lo mejor lo armo, pero de los que están en el 3, el DDD y el Burning Abyss son decks que regresan y ambos los tengo. También esta foto a veces se ha mantenido y Giros ahí se ha mantenido, aunque estaba más arriba creo, y hoy les vengo a hablar precisamente de DDDD. DDDD me encanta, llevo jugándolo acá en Duel Links desde antes de que salieran las habilidades de Reiji, aproximadamente, no sé, todavía le faltaban como medio año antes, no sé, no sé, el chiste es que todavía estaba en el mundo de Sexal y lo empecé a jugar con las cartas que estaban en la caja donde originalmente venía, la del... Ah, sí, la de los Maguifix. Y pues funcionó más o menos bien, luego vino Reiji, les dio algunas cositas, se armó la versión esa del diablo con... con los pinches este... con los Strong World, luego ya no se pudo porque cambiaron la skill y llegó este Manto de Rey de la Perdición y hasta que ese skill no recibió un bufeo no se volvieron meta. Mientras tanto yo sigo jugándolos y... si bien he estado dedicándole tiempo a otros decks, lo tengo completo. y les puedo asegurar que si ustedes tienen el deck o les falta poco para terminarlos, para terminarlo, lo pueden jugar prácticamente como estaba. Lo único, único, único que hice fue meterle un link. Solamente uno y no es como que... Uy, no, la super estrategia que cambia el deck lo cambia todo. Nunca fue bueno, no, no. Bueno, miren, aquí está. Este es... Ah, bueno, sí, lo que hice fue quitar Book of Moon y meter Warning Point. Pero la verdad es que... Muchos dicen, ay no, Book of Moon ya no sirve. Y es que sí, si están jugando... Si ves que están jugando Link, te enfrentas a un Salaman Grey, tú un... un Cybers, un... un Calis Mundial, pues sí, la tirada es... y tienes el Book of Moon es ponerles boca abajo su primer mono y reazar porque no tengan follow up. Sin embargo, pues el resto del meta sigue siendo... y de los decks, este, competitivos, ¿no? Siguen siendo cosas que se pueden parar como siempre. Poniendo boca abajo sus Boss Monster o haciendo la interrupción a los tuners o a piezas claves del combo. Solo es aprender a jugar y si no tienes las Warning Point, pues no las pongas. Book of Moon es lo que yo llevaba antes y Book of Moon es lo que puedes conservar. El otro gran cambio y único es esto, un Link. Aquí puse a este Penteciervo. Puedes llevar el que tú quieras. Yo puse Penteciervo porque cualquier monstruo al que apunta hace daño de penetración y, pues, podría ser que un tanquesote tuyo de repente perfore hasta la muerte a un monstruo oponente, ¿no? Entonces, bueno, esta versión es, pues, la última que estuvo en Tier 1 antes de que se bajaran. Llevamos 3 triple Hair Armageddon. Este vato es el que nos pide la habilidad. La habilidad es muy importante conocerla. Es prácticamente la única habilidad chida que tiene ahorita Reiji. Al principio del duelo adhiere unas zonas de péndulo a tu campo. Eso es muy importante porque así que tenemos libre nuestros 3 espacios para poner mágicas y trampas. El siguiente efecto solamente puede ser usado una vez por duelo. Selecciona un Diddy King of Armageddon de tu mano y adhiérelo al deck extra, boca arriba. Entonces, selecciona un monstruo péndulo Diddy desde tu campo o deck respectivamente y colócalos en tus zonas de péndulo. Entonces, niega los efectos de esas cartas hasta el final del siguiente turno. Esta habilidad después de recibir bufeo recibió un nerfeo, ya que antes los efectos se veían negados hasta la Stand By Face y ahora es hasta la End. No te afecta prácticamente nada. Lo único que sucede es que no vas a poder activar el efecto de los péndulos que pusiste ahí en tu siguiente turno. Pero nada más. La verdad es que no afecta mucho y hasta me parece justo. Y esta habilidad solamente puede ser activada si comienzas al duelo con un deck excluyendo el extra deck que contenga al menos 5 monstruos Diddy Péndulo. Muy bien. Entonces, llevamos 3 de este. ¿Por qué? Porque queremos verlo en primera mano. La otra manera de verlo en primera mano son con nuestros buscadores, el contrato con la puerta y con Carta del Alma. Esta es una carta vieja. Es una carta N de una carta vieja. Miren, Dawn of Destiny. Me habré tardado unos 30 sobres en sacarla. Pero yo la verdad sí les recomiendo si van a jugar este deck ir por ella. Ahorita que está en oferta pueden sacarla sin mucho. Es una inversión muy grande, o sea, menos de 1000 gemas muy probablemente se lo tienen. Por ser una N, pues obviamente no están los tickets en su año ni nada de eso. Y esta carta tiene doble propósito. Hacernos empezar con el Helarmageddon o hacernos empezar con el Diddy Dog, dependiendo el caso. El efecto... Uy, déjenme revisar que estoy grabando. El efecto es que mira las cartas de tu deck. Si lo haces puedes añadir una carta desde tu deck a tu mano, cuya suma de ataque y defensa sean iguales a tus puntos de vida. O sea, solamente puedes activar una carta de soul una vez por turno. Y miren, ahí viene el pinche Tristan. Esta carta es para sacarla en turno 1. Va a haber veces que la saques más adelante y se convierte en un brixote, sí. Pero serán las menos. Generalmente o la ves en mano inicial o no la ves. Entonces, algo tiene due links que esas cartas que metes a uno las sueles robar así siempre. Generalmente aquí siempre saco en mis primeras manos al cuervito, al limo, cartas estas del alma. Pero bueno, aquellos monstruos que tenemos que sumen su defensa y su ataque de nuestros puntos de vida iniciales son El Her Armageddon, que 3000 más 1000 son 4000. Y el Didi Dog, que 2000 más 2000 son 4000. Ya sea que si ya tenemos por lo menos un Armageddon, podemos buscar al perro, el cual es muy importante para negar efectos de monstruos que convoque el oponente. No sé, ya podemos parar en seco incluso a Sunlight Wolf cuando hace su Tensei Shokan para que no recupere la trampa counter. O uno de los usos más populares cuando todavía estaba Black Rose en tier 1 era parar el efecto de la petación del campo. También podemos parar Galaxy, por ejemplo, pero no nos garantiza eso que no nos siga poniendo y poniendo monstruos. Es como que ya dependerá de con quién te enfrente si vas turno 1 o turno 2. Las circunstancias se ameritarán si traerlo, ¿no? Pero la apuesta segura son los Armageddon. Entonces tenemos 3, 5, 6, 7 maneras de empezar con... En un deck de 20 cartas, 7 prácticamente es que el 40% más o menos de probabilidades de empezar en nuestra mano inicial con el Armageddon. Así que pues no echen en menos esta carta, es buenísima. Luego tenemos el Didi's Fire Slime. Es una lástima, una lástima realmente que lo hayan metido a 3. No porque vayas a jugar más de los 3. Creo que en sus mejores momentos llegué a jugar 2 solamente. Y normalmente era 1. Sino por el hecho de que también nos metieron el contrato a 3. Y pues tenemos que decidir si 2 contratos y un limo o 2 limos y un contrato. Lo ideal por lo general y por lo que he visto es esto. 2 contratos y un limo. Porque los contratos nos buscan al Armageddon y el limo pues es ya como que... Es nuestra jugada alternativa a la habilidad. Y ahorita van a ver por qué. Didi Crow porque pues es la staple del formato. Y tenemos al Centao de Pana, el Oblivion King of Abyss Ragnarok. Tiene 2 efectos, una péndulo y uno de mono. El de péndulo es que si convoca especialmente un monstruo Didi. Excepto durante el cálculo de daño puedes seleccionar un monstruo Didi en tu cementerio. Cualquier cálculo de daño que tu oponente tome se parte por el resto del turno. Y además convoca especialmente ese monstruo. Si lo haces tomas 500 de daño. Hay que tener cuidado con eso de que al oponente se le parte el daño. Generalmente esto es mejor en turno 1 porque no hay problema, no hay batalla. Pero pues el hecho de poder revivir un mono pues vale mucho. Y cuando se convoca normal o especialmente como monstruo es prácticamente lo mismo. Convoca uno desde el cementerio. Solo que aquí no tenemos la desventaja de perder el daño ni recibir Born. Así que es un excelente mono y además es nivel 8 y nos sirve para la toolbox de los Galaxy. Y pues bueno, este pinche mono del Armageddon también es 8. Soy una de las fusiones, la única que llevo de hecho. Y creo que no soy el único, he visto quienes juegan más de uno ahorita les digo. Luego el perrito, este men lo podemos buscar con la habilidad. Lástima si, se va a haber negado un turno más. Y no podemos activar su efecto de destruir. El efecto de péndulo es destruir una carta Didi que controlemos. Y a cambio destruir una carta del back del oponente. Es un efectazo y si lo sacamos en primera mano podemos empezar por ahí. Hacer nuestra búsqueda o convocar al Kepler y luego destruirlo para botarles algo. Entonces pues el efecto de péndulo es 10 de 10. El de monstruo no tanto, es una especie de hand trap. Y cuando recibimos daño baja de la mano y ya. Y por eso del turno no recibimos daño creo. Ah no es cierto, por esto del turno no podemos convocar especialmente más que demonios. La verdad es que las pocas veces que he utilizado ese efecto ha sido por desesperación o por error. Así que el bueno es el de péndulo. Y luego está Savant Kepler que nos lo metieron a dos bajando la consistencia. Una lástima porque este tipo es corazón y alma del deck. Pero les debo decir que no es difícil verlo en primera mano. Algo tiene este deck pacto con el diablo. Contratos con la puerta. Que bueno. El efecto de péndulo es taculero. O sea no podemos convocar monstruos. Es cierto monstruos DD. Y no puede ser negado. Y una vez por turno durante la standby phase. Se reduce la escala de este mono en dos. Y destruimos todos los monstruos que controlemos con nivel mayor. A esa escala excepto los monstruos DD. Y la habilidad hace que durante los turnos estos efectos no se apliquen. Así que aunque no pueda ser negada por mecánicas de juego. Si puede ser negada por la habilidad. Y de hecho miren. Una posible sustitución al card of the soul. Ahorita que lo estoy pensando. Es llevar otra escala 10. Que sería el Copernico. No este güey. El Savant Newton. No recomiendo su efecto es horrible. Pero es escala 10. Y es nuestra única escala grande. Junto con el Kepler. Así que si no tienen. Y no quieren ir a conseguir card of the soul. Pero tienen este main. Que creo que están en la caja donde está el Armageddon. Así. Así que no hay pretexto para no tenerlo. Pues eso. Luego está este. Que lástima que lo metieron a uno. Porque pues también es un gran efecto. El de péndulo es. Pues más o menos. Una vez por turno. Durante tu main phase. Puedes salir a un monstruo DD. Péndulo. Que esté boca arriba en tu. Extradeca tu mano. Y el efecto de monstruo. El grandioso. Para iniciar con él. Para tenerlo en turno 1. Puedes seleccionar una carta de DD. En tu zona de péndulo. Destruye esa carta. Y si lo haces. Convoca especialmente un DD. Del nivel DD. Este sí es específico. DD. Los defectos siempre son mejores. Cuando te piden DD. Porque eso abarca a los DD. Y a los DD. Pero si te piden DD. Pues obviamente todos los que traen DD. Como este men. Que solo te doy 2Ds. Pues no aplican. Pero bueno. Como que especialmente un monstruo. Nivel 8. DD. Desde tu deck. En tu posición de defensa. Pero por resto de tu turno. Estos efectos son negados. Y cualquier daño de batalla. Que tu oponente tome. Se parte a la mitad. Esto es excelente. Para partir con él. Y armar al. Este güey. Al coach. Ahora pues nuestros contratos con la puerta. Su efecto es muy sencillo. Una vez por turno. Podemos hacer una búsqueda de un DD. Del deck a la mano. Fácil. Sencillo. Pero con un gran detrimento. Recibimos mil puntos de daño. Cada turno. En el stand by face. Así que hay que tener cuidadito. Con esto. Y como lo usamos. En cierta manera. Cartas como el. Este güey. Y el otros. Nos ayudan como a modularlo. Y si ven. No estoy llevando el contrato. Estoy fusión. Porque solo llevo una fusión. En el extra deck. Si ustedes van a jugar más fusiones. Porque las tienen. Porque no tienen los exis. O porque les gusta. Pues incluyan una extra. El otro contrato que llevamos. Es el contrato con la bruja. Este. Tenemos lo mismo. De recibir daño. Una vez por turno. En el stand by. Y el efecto de. De trampa. Es que en el turno del oponente. Nuestros monstruos DD. Van a incrementarse. Mil puntos de ataque. Y además. En cualquier turno. Podemos descartar una carta DD. Para hacer que. O contrato oscuro. ¿No? Sí. Un ADID y un contrato oscuro. Para destruir una carta. En el campo. Entonces. Nos puede ayudar. Para hacer la disrupción. Al oponente. Nos puede ayudar. Para no morirnos. Destruyéndose a sí misma. En nuestro stand by. Descartando una. Versátil. También puedes hacerla. Para darle la sorpresa. Al oponente. ¿No? Te declaran ataque. Activas. Esta madre. Y se va y se embarra. Porque nuestro monstruo. Se incrementa. El pendulum switch. Esta también. Está en una caja. De las primeras. Del mundo de ARC 5. Creo. No es higuerzo. Está en la caja. Que están los. Pelucha animal. Miren. Esta por tener que ir a otra caja. Podría recomendarles. Es no ponerla y pasarla. Por cualquier otro staple. O por el Newton. Que ya les mostré. La verdad es que. Sí me ha salvado. En algunas ocasiones. Y nos ayuda a solventar. Un poquito el hecho. De que no tengamos. Más de un. En Kepler. De hecho. Unas de las. Que tengo ahí. Creo que no voy a dar repeticiones. Pero ahí tengo los huevos. No sé cuál sea. Me salvé. Porque literal. No abrí con nada. Más que con la magueda. Ni si habilidad. Puse al. Al Kepler. En la zona péndula. Y dejé esta cosa colocada. Y luego. En el turno del oponente. Convoqué al Kepler. Y ya no me morí. Porque no me alcanzó. A hacer el OTK. Entonces. A mí me parece. Una cartaza. Para esta estrategia. En específico. Pero ya está. A su consideración. No es que sea. Indispensable. Staple. O el Newton. Sin problema. Y para el extra. El. Didi. King. Genghis. Didi. Flame. High. King. Genghis. Este men. Es. Un monstruo nivel 5. Didi. Y un monstruo. Didi. Se hace facilísimo. Con el limo. Y cualquier otro. De nuestros monos. Que tengamos. Y aparte. Tiene el maravilloso efecto. De que si se convoca un monstruo. Una vez por turno. Un monstruo. Didi. Revivimos un Didi. De cementerio. Y. En el turno. En nuestro turno. Podemos hacer una negación. De la mágico trampa. Este es un efecto grandioso. Hay veces que no abrimos. Con el. Con la habilidad. O que abrimos solamente con limo y un mono. Entonces. O un limo. Un mono. O dos monos. Entonces nos renta mucho más. Hacer limo. Fusionar. Bajar este tipo. Remover al limo del cementerio. Porque esa es otra. El limo sirve para fusionar desde la mano. O. Se remueve para convocar uno desde la mano. Un Didi. O Didi. Entonces. El combo. Mágico y fashion es. Activas limo. Fusionas con el que tengas. Luego. Remueves limo. Ya que llegó la fusión. Remueves limo. Cae uno de la mano. La fusión revive otro. Y ya sea que vayas por un Exis. Si es turno dos. Vas a por los efectos. Ya es. De hecho es una muy excelente. Excelente manera de empezar con el King Coach. Aunque no recomiendo hacer Exis con este güey. Pero bueno. El paquetito Galaxy A. Ya saben como funciona. Dos monstruos nivel 8. Le ponemos encima el Saifa. Luego encima del Saifa. Le ponemos al. Este güey. Al de 4000. Volamos una boca arriba. Y luego encima del de 4000. Le ponemos el. El Saifa Blade. Para volar una. Como esté en cualquier posición. Y aparte este tipo. Si se destruye. Por efecto del oponente. Nos revive al Saifa Win. Y en algunos. Algunas situaciones. Si nos estamos enfrentando. A un oponente. Que nos dejó un Exis parado. El efecto de este tipo. De desacoplar un material. Para controlar un Exis. Y darle el nombre. De Galaxy A. Y Cypher Dragon. Y el nivel. Nos puede ayudar. A con el puro mozo del oponente. Escalar a los otros dos. Y. Hacerle. Extra disrupción al oponente. Luego está el Supreme King. Dark Armageddon. El. El. El Armageddon grandote. Que es como el diamantote. Pero abierto. Este men. Este men. Me ha salvado de algunas. Por dejarlo ahí. En primer turno. Y luego lo intentan destruir. Y no se muere. Por efectos. Y así. Pero pues. Su mayor utilidad. Es la de. En tu propio turno. Este. Pues. Destruir cartas del oponente. ¿No? Si. A veces. No tienes. Con qué. Dejar. Un Castillito. O un King Coach. En primer turno. Pero tienes como dejarlo él. Es tu mejor opción. Y aparte. Si se muere. Por el campo. Ya estando ahí. Como existe. Se puede pasar a la zona péndulo. Luego tenemos al King Coach. Se hace con tres monstruos de nivel 8. No es difícil para este deck. Y. El efecto no es por turno. Le podemos quitar material. Robar una carta. Si es un monstruo. El oponente recibe. Quien. 400. Creo. 400 de daño. Si es trampo. Magia. Nada. Y es un robo. O sea. No tengamos. Como que las vamos a tirar. O algo. Como no es por turno. No podemos quitarle los tres materiales. De una. Si tenemos. Suerte. Sacamos unas staples. Para dejar boca abajo. Si no. Ya lo menos. Menos. Es que sacamos. Nos hicimos un más tres. O más uno. Bueno. O sea. Sacamos tres monos. Y le hicimos daño. Por el camino. El castillito. Esta madre. La prisión del cielo. Su efecto es. Al quitarle material. No puede el oponente. Ningún jugador. Puede convocar monstruos. Especialmente. Desde el. Desde el cementerio. Y se incrementa. 100 puntos de ataque. Por cada monstruo. En los cementerios. Este tipo. Contra algunos matches. Es insta win. Me he enfrentado. A varios galaxy. Que al no poder. Redivir a su mono. Muchos se rinden. Otros ya no. No pueden hacer nada. Ahorita ya no está. Black Rose. Pero Black Rose. No podía. Tenía que ir. Por la jugada difícil. Aparte. Este tipo. No se destruye. Por efectos. Entonces Black Rose. No lo volaba. Justo ahora. Por ejemplo. Salaman Great. Se vería. Se ve entorpecido. Por el castillo. Porque pues. No puede hacer. Revivir. Al Jack Jagger. Ni nada de eso. Entonces. Sigue siendo un excelente. Existe. 2700 de defensa. Y si se incrementa. Por lo menos 100. Ya son 28. Entonces. Está muy bien. Está muy bien. El güey. Y como les dije. Un solo link. Pente. Penteciervo. La verdad es que. Ustedes pueden poner. Que quieran. Incluso. Podrían. Simplemente. Agarrar el. El gratuito. El que nos regalaron. Este de acá. O uno de los de. Subida de nivel de. De Playmaker. O esta cosa de la caja. O. Bueno. Por gratuitos. Está este men. Y está el. Penteciervo. No hay tantos. Es como un extender chiquito. La verdad. Si no lo quieres poner. Pues métete otro. Existe. D. O otra fusión. Puedes poner a. A Dark. O al. Veo Wolf. ¿No? O sea. El Veo Wolf. Vuela. 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 Back row. Dark nos da. Puntos de vida. En lugar de hacer. Que los perdamos. Cuando recibimos daño. Entonces. Aquí está la Dark. Entonces. Otra opción. Incluso. Llegaría a ser este. Bueno. Espera. No. Este tiene que ser. Contrato. Bueno. Si juegas. Contrato. Si. Si llevar. Este tipo. Está mamadísimo. Y. Pues bueno. Vamos a ver. Unas. Creo que no las guardé. Como repeticiones. Pero es que les quería mostrar. Que. Si bien. Ya saben. Que el. El ratio de victorias. Y derrotas. Depende mucho del. Por ejemplo. Estoy en platino. ¿No? Pero estos son los primeros días. Hechos. Miren. 9 de octubre. Son los primeros días de la temporada. Es como si fuera leyenda. Porque la mayoría de los. De los jugadores más tochos. Están ahí. Subiendo. Y si ven. Es un. 9 a 1. Excepto esta. Creo que esta estaba jugando otra cosa. Ya ni sé. Y. No sé si pueda guardar las repeticiones. No. Vamos a. Creo que tengo guardada una. 9 plays favoritas. Esta debe ser de DVD. Para mostrarles más que nada. Los combos y eso. Y que. Pues aún se puede jugar. O sea. Un Yugi. Creo que estaba jugando Mago Oscuro. Ahorita el Mago Oscuro se está poniendo. Perrón. Voy a subirle un poquito. Voy a subirle un poquito. Ok. Empezamos con. Dejen quitarle las voces. Empezamos con las cartas. Esta. Esta madre de las cartas del arma. Nos adhirió al. Al. Armageddon. Luego convocamos Kepler. Habilidad. Quitamos este Kepler. Que ya usamos para la búsqueda. Lo mandamos para acá. Nos traemos uno desde el deck. Como era con muy Yugi. No sabía que me iba a jugar. Así que preferí ir por el Doggoop. Por si me dejaba una fusión. Un sincron. Lo que fuera. Iba malísimo. Poder negarle el efecto. Llega Armageddon. Llega este. Llega este. Hago un King Coach. Y aquí va lo que les digo. De que no es una vez por turno. Material. Daño. Material. Daño. Material. Daño. Teníamos ya el contrato. Que habíamos buscado con el Kepler. Activa su círculo. No se lo dejamos resolver. Muy importante. Recuerden. Una carta mágica o trampa. Continua. O un campo que no. Que le destruyas. No lo vas a dejar resolver. Si es en la activación. Así que bueno. Aquí va por Mago Oscuro. Busca su. Su carta mágica o trampa de Mago Oscuro. Nos pega con este güey. Llega malísimo. No pasa nada. Vamos a recibir dos mil puntos de daño. Pero bueno. Ni modo. Vamos a hacer nuestra búsqueda. Nos hace navegación en este momento. Porque sabe que si. Deja llegar al negador. Al Genghis. No va a poder activarla. Así que. Se avienta su navegación del Mago. Se trae la maguita. Porque el muy listo nos quiere. Nos quiere este. Volar una. Activamos efecto del limo. Baja Genghis. Convocamos normal. Efecto del Genghis. Revive. A Santavo de Pana. Y efecto del. Subimos nuestra escala. Para poder volver a usarla. Efecto del. Revive otro. Sacrificamos a Kepler. Para desterrarle a la maga. Que era la molesta. Vamos por el paquete de Galaxy Eyes. Y el oponente simplemente dice. Ya no quiero vivir en este mundo. Y se rinde. Porque todas maneras ya estaba condenado. Si intentaba activar este de aquí atrás. Lo podíamos negar. Vamos a jugarnos un en vivo. Si no ha quedado muy largo esto. Ya ni sé. Ay güey. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué pasará? ¿Qué nos encontraremos? Voy a volver a activarlos. Hay otro yogui. Vamos a ver. Mira ambos estamos para promoción. Oh me pregunto. ¿Qué estará jugando? ¿Y qué estaré jugando yo? ¿De preguntar a él? Vamos a ponerle vocecitas. ¡Qué buena mano Padre Santo! Vamos a buscar a... En este caso vamos a buscar a este otro chavalo. Lo vamos a activar. No es cierto. Vamos a convocar primero. Muy importante antes de activar habilidades. Si tienes Kepler en mano. Es convocarlo. Para hacernos la búsqueda. Vamos a buscar el... Contrato con la bruja. Y por favor conexión no me traiciones. Ahora sí habilidad. Aprovechamos que ya regresamos la búsqueda con Kepler. Y lo quitamos pendejo inútil. Y una vez más. Igual que el anterior. Como yo no sé que me está jugando. En lugar de ir por el perrito. Voy a ir por el otro perrito. El que tal cual se llama perro. En lugar de otros voy por Dog. Hay algo tiraron los gatos. Ahora péndulo. Viene de afuera. Viene de mi mano. Y aquí vamos a tener que hacer lo que yo les había dicho. De dejar nada más al... A este men. Porque no se muere por efectos. Lástima que si es mago oscuro. Nos lo va a desterrar. Entonces ahí ya valió. De hecho debí haberme quedado un Armageddon. Ahorita que lo pienso. En la mano. Vamos a ver. Si es mago oscuro. Pues ya. Ya nos morimos. Bueno. Vio el contrato con la bruja. Así que seguramente. Muy seguramente piensa. Que lo que tengo en la mano es un Didi. Ah mira. Es. Yo Senju. Así que. Pues como si haya nos subió a nuestro mono la mano. Ah. Y es Luna Light. Vamos a ver. Nos va a hacer OTK el güey. Creo que. Aunque se la destierra. Resuelve. Aumentó 3. Para hacerla interjetiable. Nos vamos a morir. Por el contrato. Shisa soce. Mira lo que culero este güey. Igual ya nos morimos. Jojojojo. Porque nos va a dejar con... 400. Y el contrato nos va a matar. No. Con 300. Vamos a dejar. Bueno. Es que. Contra un OTK como este. ¿Qué te esperas? o si Es que si, nada de lo que Robo me va a salvar Y menos de esa cosa Bueno, a veces se gana A veces se pierde ¿Quién se iba a esperar una Luna Like? No, miren, ya estamos ya para leyenda Lástima que no alcancé la promoción Vamos a intentarlo una vez más Ah, eso tiene aquí Ahí si ven la derrota anterior No fue luz, fue error de conexión O sea, de esos que ni siquiera inicia el duelo Porque pinches servidores de Konami todos caca Entonces técnicamente Ese 9 a 10 pudo haber sido un 10 a 0 No, 9 a 1 puede haber sido un 10 a 0 Pero pues Ok, vamos a por un Yuma Y si se fijan, es meta antiguo No nos estamos enfrentando a Salaman Great Pero la verdad es que abro mal Aunque ni tanto, miren Vente tú Porque abrimos con el Pendumno Switch Lo malo es que Pues a ver que tanta madrida es este güey Que bien, como saben Bien pudo haber sido un poco común sin problema Igual se lo pone boca abajo Pero no lo puedes usar Bueno, sí, sí lo podrías usar para fusión Como común Ahorita que lo pienso Como ahorita está haciendo Uy, papá No es cierto No lo puede usar en el campo, creo Ajá Tuvo que usar de la mano Vamos a pasarle a On Y vamos a hacerlo en la Battle Face Porque si no nos va a matar Durante la batalla Pero es que tenemos que sacar ahorita algo O si no, ya va yo Que verga No hay 400 Veamos ¿Otro? ¿Qué? No mames Ahora le puede subir duelo esta mano estuvo En esta mamada tres veces el mismo wey. 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 Vamos a subir a este min. Y vamos a ascender al combo del galaxy. Ahora vamos a por Saifa. Ahora vamos a por el toro TV4000. Orale. Conexión del diablo. Ah, es que estoy viendo otro video aparte. Yo creo que eso se está jalando la red. Que de por sí también está feo y cochino. Vamos a quitarle material para destruir esa pinche fusión de satanás. Creo que no tiene más protección. Y como soy un jugador de Yu-Gi-Oh no me gusta leer. Así que no vamos a leer el mucho texto de ese wey. Bien. Ahora ven tú. Y Saifa Gurego. Vamos a destruirla. Boca bajón. Por si acaso digo no vaya a ser. No va a ir hacerla de malas. Vientos, vamos a batallar Muerte tu wyverno Parece ser que le dimos la vuelta Defendiéndonos con el brick Durante dos turnos o tres Vámonos, vámonos, aquí te espero Ahorita voy a realizar búsqueda Y muy probablemente este duelo ya esté ganado De la manera menos tradicional posible, de hecho Este sí fue un combo Ven por qué les digo que esta carta es buena Depende de lo mismo Vamos a subir para Escuchar mejor su humillación Bien, nos dio turno Vamos a convocar especialmente a esta cosa Para que nos realice una búsqueda Y ahora le ganemos Y ahorita lo volvemos a poner de escala Lástima que cerramos la zona Vamos a poner A ver tú Este tenemos que ganarlo O si no El pinche de contratos nos van a matar Vamos a poner El que dejamos ahí Vendidote Vamos a regresarlo Para acá Esto lo vamos a poner de escala Vamos a activar efecto Regresamos este chavalín Pendulum Si vamos a operar su efecto Si vamos a operar su efecto Si vamos a operar su efecto Vamos a operar su efecto Esto por si acaso se le ocurre alguna gracia osada Y no alcanzamos a ganarle Pues Ahora el material es exis Ponerlo aquí abajo Sale sin cementerio Y ya estaba ganado Desde hace rato Pero pues Por si acaso Vieron gran parte de los combos Así que pues Didi Aguante Didi Y pues bueno Eso fue todo Ya saben Los sábados hay directos Ahorita no están haciendo mi canal Sino el cala Algo ya saben En los comentarios Y estaré atendiéndolos No 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 Donde está Dejar de grabar Vete 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 Stop Stop